La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Para aquellas personas que metáis por primera vez Vamos a tener una primera parte que sería la conferencia Una segunda parte que sería la comida Que es muy importante Y el debate entre nosotros Y una tercera parte que sería ya el debate con vosotros Pediríais la palabra aquí a la mesa Que iría asuntando O donde riguroso Y empezaríamos La presentación de Juan Luis Que va a tener que una aguita Y os pregunto a vosotros Gracias, José Luis Bueno, buenos días Hoy, como sabéis Tenemos la conferencia con Juan Luis Ibarra Que es el presidente de Ibarra Supreo de Justicia En el resto de los co Juan Luis Curriculo ya en los años 60 La conferencia con Juan Luis Ibarra Supreo de Justicia Y de conocimiento Y aprendiendo a lo largo de la vida Juan Luis, cuando acabó su carrera En la Universidad de Deusto Ya por su orientación social y humanista Profetó trabajando en un despacho En un despacho que comentaron De aquello que se llamaba entonces Laboralista Pero bueno Que se dedicaba pues a Ayudar a la gente que No tenía recursos económicos Y a la gente trabajadora En el momento pues tan Delicado Y bueno pues era un abogado Lógicamente Tanto social y humanista Con su trayectoria Con su formación Y después De esta época O a caballo con esta época Empezó a las clases Como profesor En la Universidad de Puerto Rico De derecho administrativo Finalmente Que ha sido su especialidad Una de las partes Del derecho Más técnico Que se divide Hizo un interés También El gobierno de España Y vivió Como secretario De justicia Y director Y después Y después De esa experiencia En el gobierno Pues Empezó Los datos Pues Que he Comitado pues Por el turno De los De conocimientos No por Posición Sino Por experiencia En la Estad Que es El turno Como juez Pues Estuvo Sus amenazas Del terrorismo Deca Que lo llevaron A llevar Descolta Durante un tiempo Recuerdo que Cuando Se va por 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 Aborta Por Un Fundamentalmente El paseo Al Muy bien Carri Duce Que Podíamos Escuchar Muchas veces Si Siempre Iba Con Una Compañera En la Compañera Y tal Pero bueno, esto no te asustó, ¿no? Y no te asustó, además que a tu pueblo y hasta que resistieron nosotros y ya tuvimos que estar en la pluma de abajo. Bueno, desde el año 2010, Barrera, como juez, ha recobido todos los escándalos. Desde la primera instancia, la audiencia judicial, al tribunal superior de la justicia de la justicia, el magistrado, el presidente también de la sala de la justicia administrativa y, después, finalmente, a la máxima autoridad de la justicia del País basco, como presidente del Imperio Superior de la justicia, lo que ha entendido yo, me puede ser un magistrado de la justicia de la Constitución máxima. Bueno, desde hoy, los 10 que tengo en el programa se enfrenta a esa tarea de desarrollar y prestigiar la judicatura, profundizando en lo autonómico. En concreto, la autonomía básica y la protección de la autonomía básica es un desarrollo y desarrollo con la tienda con más competencias y demás. En estos momentos, también con retos importantes, casi desde el instante, la discusión, la discusión y todo eso. También otro de tus participantes ha sido la calidad de la publicación de la oficina de la publicidad, un proyecto estrella. Y que trata también de acercar la justicia a los justiciados y a los demandantes de la justicia. Siempre conture una justicia vasca humanizada, atendiendo a las personas, atendiendo a sus problemas y a su contexto social. También, con los retos de la prestación de las distintas directivas y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la aplicación del mundo ya más globalizado, que es lo que trata la oficina humana. Bueno, es una tarea, como vos os explicarás, yo he tenido oportunidad de acceder a los documentos de la oficina, que me han afectado con mucho, casi 40 paredes, que han dicho los propias, ¿no? Y comienza en Caribe y me costa. Y realmente es muy interesante. Es muy interesante, sobre todo para ver un tema en que que somos bastante inocentes de la justicia, porque siempre tenemos, sobre todo los que somos una generación de un gobierno del turismo, porque toda la justicia es una cosa que es mejor no acercarse a ella demasiado. Y bueno, en la justicia, en la justicia, en la justicia, en la justicia, todavía en la justicia, realmente sigue siendo mejor estar lejos, ¿no? Y yo creo que ahora, precisamente, con esta situación de globalización, en la que aparecen, pues, cosas más importantes de la justicia, que es un tema que cada vez es más. Y en esta situación de globalización, en la que con una parte, pues, hay instituciones constitucionales globalizadas, pero también hay una descentralización de acercamiento a la justicia para los ciudadanos. Bueno, es un acercamiento, para presentarte, y poder hablar contigo de este tema, que es... que es una memoria, que es una memoria, que es una memoria sonriente, ¿no? somos coetáneos de Tony Yu, y yo creo que, aunque entonces no lo sabíamos, que vivimos aquel mayo del 68, aunque, desde luego, no lo vivimos en París, pero sí que vivimos las ilusiones, esa idea de que creíamos que podíamos tocar con la luna con los dedos en el sentido literal, es decir, que la juventud, el hecho de ser jóvenes, nos garantizaba un éxito. Pero luego hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo, y quizá ahora, en la fase ya muy de meseta, en la que estamos, yo vuelvo a recordar algunas cosas que nos movían. Yo, cuando estudié Derecho, entonces, lo más a la izquierda, que se leía, era la experiencia italiana de los otoños calientes, y una fórmula del uso alternativo del Derecho. Luego entendí que no, que el Derecho lo que hay que hacer es hacerlo vivo, convertirlo en Derecho vivo, no en Derecho alternativo, sino en Derecho, y en Derecho vivo. Aunque, con el tema que hoy me habéis propuesto, a veces, me vuelven a entrar las dudas. Me vuelven a entrar las dudas si no ha llegado el momento de decir, hay que ir al uso alternativo del Derecho frente a la actualidad. Son dudas que me las culo, me las culo en la inutilidad, no las culientes, generalmente, como no estaría tan seguro de que no hubiera razones como las que tuvimos en la segunda mitad de los años sesenta, razones para quitar, para quitar, en el sentido casi más estricto del término, para quitar justicia, para quitar Derecho e justicia. Bueno, Pedro, sí, el tema que me habéis propuesto no puede ser un tema más interesante y que me lo proponga, además, el capítulo, el grupo vasco, el capítulo del Club de Roma, de los señores del Club de Roma, pues para mí, sinceramente, lo digo. Me parece, me siento honradísimo. Otra cosa es que sea capaz de transmitir ideas, yo soy europeísta, pero que sea capaz de transmitir ideas que puedan servir para algún vídeo. Me parecía que para abordar este tema había que proyectar, por al menos, sobre tres ámbitos. En primer lugar, ¿qué pasa con la vieja aspiración de una justicia universal? En segundo lugar, bueno, y en el ámbito europeo, realmente, podemos aspirar a un espacio europeo común de justicia y, finalmente, bueno, y en, y en concreto, en el País Vasco, que es lo que, de lo que conozco, realmente, este reto de, de la modernización va en línea con una justicia universal y un espacio europeo común. Bueno, pues lo, lo digo con interrogantes porque, trataré de dar algunos datos y, y luego, en el debate, pues ya veré si, se han servido de algo o no, o si me decís, bueno, con esto, con estos niveles, no se construye esa proposición. Eh, en primer lugar, eh, hace, apenas, unas semanas, eh, la imperial avanzada y publicaba un estudio, un estudio dedicado en memoria de un milbaigo, de un jurista milbaigo, Pablo Santoraya, Makedi, que, un amigo, entrañante, y el, el, la edición se llama, con interrogantes, se llama, hacia una globalización de los derechos, el impacto de las encendidas del tribunal europeo y de la corte y de la americana. enseguida volveré sobre esta colección de textos que ha sido coordinada por los profesores García Roca y Camón Acroca pero si lo cito ahora es a los efectos de suscitar desde el inicio de esta intervención el objetivo que define el horizonte de los retos a los que debiera debiera de dar respuesta la justicia con mayúsculas en el contexto de la globalización de los mercados en el que estamos inmersos las comunidades humanas en este casi casi fin de tercio del siglo XXI la efectividad de la proclama de una globalización de los derechos humanos como derechos subjetivos que se efectuó ya en 1948 sabemos que requiere de un dedito de avance en la construcción de un sistema eficaz de justicia que tenga dimensión universal o dicho de otra manera sabemos que este imponente sistema de relaciones humanas al que llamamos globalización no puede seguirse mantenido ignorante como lo está y ajeno como lo está al desarrollo de un cosmopolitismo de los derechos y de una justicia universal y tiene un hondo sentido el que nos procuremos estas preguntas estas cuestiones tiene un hondo sentido en este año porque nos acercamos al centenario de la creación de la sociedad de las naciones por el trabajo de Versailles que salía por junio de 1919 y tiene sentido que lo hablamos en el contexto de los amigos del Plutero la sociedad de las naciones por primera vez ya entrado en el siglo XX intentó llevar a la práctica el ideal cosmopolita un ideal cosmopolita que en realidad tenía 23 siglos porque había estado en el origen y en el desarrollo de nuestra civilización occidental esto es así el ideal cosmopolita recorre la cultura occidental desde Grecia desde la Grecia clásica es la primera propuesta de ciudadanía universal que se acuña por los históricos en el año 301 antes de Cristo en la obra de la República de Zenón de Cidro y lleva a la ilustración y madura en la filosofía ética jurídica y política de Manuel Kant lo recibimos en un opúsculo que lo recomiendo muy vivamente en estos concursos principios del siglo XXI el opúsculo de Kant se llama Hacia la paz perpetua y aunque él hace una gracia en el inicio del texto porque dice que en realidad Hacia la paz perpetua era el tipo de una caverna que estaba hablando de un cementerio pero en realidad lo publicó al final de su vida en 1795 justo el año en que se firmó la paz de Basilea y lo que plantea es el género de la República Federal Mundial y lo plantea como forma de como forma jurídica no como forma filantrópica sino como forma estrictamente jurídica de abordar en definitiva lo que es en ese momento la humanidad que en realidad es más bien que loca y de ahí pasa al siglo XX y cuando se producen las dos grandes catástrofes mundiales bélicas después de la primera guerra mundial este ideal cosmopolita aparece en el fundamento de la sociedad de las naciones y luego vuelve a aparecer en la organización de las naciones y tiene también sentido que nos cuestionemos esta justicia universal y si no debemos hacer algo por conseguirla y si no tiene urgencia el sistema de justicia y dimensión universal cuando contemplamos la ineficacia pero además absolutamente patente de nuestro actual derecho de gente de nuestro actual derecho internacional humanitario como lo acreditan todos los días las imágenes que se producen en los medios de comunicación sobre los millones de seres humanos embarrancados en las fronteras exteriores de la Unión Europea con las fronteras con México y en los centros interiores porque también hay fronteras interiores en los centros interiores de contención de refugiados y de migrantes transaturales es una imagen que yo creo que nos lleva a gritar no hay derecho en esto si que habría que buscar el uso alternativo no hay derecho no hay derecho cuando nos muestra el impacto producido por la globalización sobre el sistema internacional de garantías de los derechos humanos es una mundialización que entre otros efectos pues ha acelerado y lo ha desbordado el proceso de transformación de las categorías espacios de corrales que también en términos jurídicos construyeron sirvieron de base para la construcción de las sociedades o la convivencia política del siglo XX y singularmente la noción de ciudadanía nacional está desbordada la función de los estados nacionales como agentes de la construcción social y de la estructura política básica que para la convivencia humana que ha sido una realidad en el siglo XX bueno pues estas dos grandes organizaciones internacionales se inspiran en ese ideal de cosmopolitismo ilustrado que está nucleado en torno a una convicción que se formuló también en la época clásica la convicción de que la persona humana altera una dimensión universal que la relaciona con el resto de la humanidad y que en la recepción romana conocemos la versión de la recepción romana de Terencio en esa en esa proporción nada de lo humano me es ajeno pero tiene esconde y revela una grandísima verdad que nos ha acompañado en toda la cultura occidental tanto las sociedades naciones como la ONU encuentran en esta filosofía política del cosmopolitismo el fundamento un fundamento para reaccionar y encuentran además el antíloto frente a lo que Emilio Piedó calificó como la razón miserable la razón miserable es la que nutre la violencia y la guerra frente a la razón práctica la razón práctica que como nos explicaba don Manuel pues avala las aspiraciones humanas sobre la justicia la eticidad y la solidaridad universal y obviamente en la revolución francesa también o por la democracia ¿verdad? pues el combate ese contra la razón miserable está y anima la relación de este ocústulo hacia la parte en Pérez simplemente voy a decir que en este ocústulo lo que se define además de manera tremendamente racional o sea no está haciendo una teología sino que está describiendo lo que cree que va a ser o que debiera ser porque luego ya la broma esta de de cementerio es bastante ilustrativa lo que debiera de ser una cívica excepción una ciudad una federación de estados unidos una liga universal de todos por eso en alemán se llamó la liga de las naciones sino la la sociedad de las naciones su grano lo que está pensando Kant no es en hacer calidad lo que está pensando Kant es en un principio jurídico un principio jurídico que que permita que se produzcan leyes generales de alcance de alcance universal y además lo hace porque cree que solamente este derecho mundial este derecho cosmopolito cosmopolita y la justicia a la que daría la plural es la única forma de que la política inque la rodilla frente a la justicia frente al derecho y lo llama sin inque la rodilla pues bien este sistema filosófico jurídico y ético ejerció influencia en 1917 y volvió a ser cerra en San Francisco en 1945 en la Carta de las Naciones Unidas y tres años después lo tenemos en el sustrato de la declaración universal de los derechos humanos que adopta el 10 de diciembre del 48 en París la Asamblea General de las Naciones Unidas esta declaración universal sabéis que junto con los pactos internacionales y sus protocolos adicionales junto con los pactos de derechos civiles políticos culturales económicos forman parte de lo que conocemos como la Carta Internacional de Derechos Humanos y el tema que se plantea el siglo XX desde esta perspectiva es el reto de convertir en derechos en serio esta expresión de derechos en serio la documentó en 1937 y en 1937 y en 1937 y en 1937 y en 1937 se llama los derechos en serio y bueno no lo voy a desarrollar pero en definitiva lo que se plantea es la expresión derecho que utilizamos de muchas maneras pero habría una manera de utilizarla en serio y ahora cuando nos ponemos a hablar de verdad de derechos en serio entonces esto supone tiene unos precios tiene unas consecuencias que debemos de afrontar pero desde la perspectiva de los derechos humanos lo que nos aporta es que los derechos humanos van a ser derechos subjetivos porque no van a estar sustentados en la condición de ciudadanía sino que van a estar sustentados en la condición de persona y no van a ser derechos subjetivos nacionales no van a estar sustentados en la condición de estado de estado miembro de la ONU sino que van a estar sustentados en la condición de un auténtico estatuto universal un estatuto universal que reconozca, volvemos a los clásicos, la dignidad intrínseca y los derechos humanos, perdón, iguales e integrales de todos los miembros de la pandemia humana. Así lo dice, así empieza la Declaración Universal de Derechos Humanos, que realmente nos reconcilia con 23 al menos siglos de historia en Europa. Para las personas que se encuentren bajo la prohibición de algunos de los 47 estados de los miembros de la Constitución Europa, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene esta función, se fundó en el 5 de ley 3 y tiene la función de garantizar judicialmente, como garantía judicial además máxima, la tutela frente a las violaciones de los derechos reconocidos en otro convenio, que es el Convenio Europeo para la Producción de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, que se firmó en Roma en 1950, y que se formuló en desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en el ámbito americano ocurre lo mismo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la sede en Costa Rica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene la sede en Estrasburgo, pero una y otra son instituciones judiciales autónomas, aunque la americana se constituye muy tardíamente, se constituye en 1979. Pero también desarrolla la Declaración Universal de Derechos Humanos y hay 22 estados de la OEA, que es el ámbito en el que se constituye esta Corte Interamericana, hay 22 estados de la OEA que han reconocido la competencia judicial de esta Corte. En esta publicación a la que me refería al principio, se hace una investigación, una apuesta al día con equipos investigadores tanto americanos como de las universidades españolas sobre el impacto de estas dos Cortes Internacionales. Se hace sobre la base de dos parámetros que probablemente son tremendamente lógicos y me parece muy simples, que es, en primer lugar, sobre la eficacia vinculante de la cosa interpretada, o sea, lo importante de estas Cortes no es sólo el caso particular, no es sólo el derecho de los litigantes, sino es el derecho interpretado, el llegar a una cosa interpretada. Y a ambas Cortes se les reconoce esa competencia para producir cosa interpretada. ¿Y cuál es la eficacia de la cosa interpretada? Pues esto es más sutil, pero yo como turista ya al final de mi carrera profesional, os digo que es real, o sea, no es una utopía. Lo que produce estas Cortes es un derecho común, es un ius comune, es un derecho de gentes común. Y es un derecho de gentes que sí, que ha producido transformaciones y ha producido armonizaciones, tanto en los ordenamientos políticos de los Estados de la OEA, como, de manera quizá, más fácilmente percibible, en los ordenamientos políticos de los Estados miembros del Consejo Europeo. Ahí no lo veremos, que no sólo, pero bueno, de momento hay. Se está produciendo, hay un común lenguaje judicial de los derechos, y este común lenguaje judicial de los derechos está dando lugar a una cultura global. Y es una cultura global que está nucleada no en el ámbito meramente de la reflexión, sino en el ámbito de la jurisdicción, es decir, en el ámbito de las decisiones sobre la protección de derechos humanos, pero de concretas, frente a concretas violaciones de derechos humanos. Y, bueno, desde esta perspectiva, don Emanuel, yo creo que tendría alguna razón para pensar que si seguimos por ahí, esa razón miserable de la desigualdad, la violencia y la guerra, se quedará en un cementerio y nosotros podremos continuar en un camino hacia la paz tercera. El problema de estas Cortes es, lógicamente, cómo se ejecutan sus sentencias. No solamente si crean o no cultura, que sí crean cultura política, sino cómo se ejecutan. Porque ninguna de las dos Cortes, y ahora voy a referirme estrictamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene capacidad de auto-ejecución, sino que la ejecución de sus decisiones tiene que ser intermediada por las autoridades, fundamentalmente judiciales, pero no solo judiciales, del Estado miembro que es parte en ese proceso. Y digo no solo judiciales, porque, claro, a veces lo que se exige por estas Cortes, lo que se exige por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, voy a poner un ejemplo, pero realmente, igual no es mi significación, pero podría poner más, pero al menos, por ejemplo, el problema es que hay que dar lugar, a veces, no solamente a modificaciones reglamentarias, a veces hay que dar lugar a modificaciones legislativas. Y sobre todo, a veces hay que dar lugar a modificaciones constitucionales. Es decir, que esa cosa decidida en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a veces se ha declarado incompatible con restricciones constitucionales. Y ahí es donde, lógicamente, nos medimos sobre, medimos dónde estamos respecto de esa naturaleza de los derechos recogidos en las convenciones, y, en concreto, en el Convenio de Roma, en nuestro caso, como derechos subjetivos, como derechos en ser, como derechos en ser. Un ejemplo de cosa interpretada en nuestra casa, la tenemos en el ámbito de la Audiencia Nacional, y además, así se ha reconocido, se recoge también en este texto que me estoy refiriendo. No voy a contar el caso de manera formalizada, pero seguro que sí os vais a contar, que es el caso Parot. Bueno, pues en el caso Enric Parot, Enric Parot pidió que se le aplicaran los efectos de cosa decidida de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una sentencia del 21 de octubre de 2013, en un caso distinto, que era el caso Inés del Río, el caso del Río Plata. En esta sentencia se condenaba a España, al Reino de España se le condenaba, por entender que tiene un carácter no legal, y además infractor, del artículo 5.1 del convenio, pues los ocho años que se había atrasado la salida de libertad de esta persona por efecto de una interpretación jurisprudencial que se hizo por el Tribunal Supremo y que luego confirmó el Tribunal Constitucional sobre la forma de cómputo de las condenas, cuando las condenas son múltiples, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que no, que no es así. Y entonces no solamente dispone la liberación de Inés del Río, sino que en este caso que os estoy diciendo de la Audiencia Nacional, aplica ese mismo criterio probablemente al condenado, pues al más pluricondenado en España por delitos de terrorismo que es en el Tribunal. Y lo aplica a pesar de que en ese momento el ordenamiento jurídico español no había sucedido la modificación que luego sucedió, porque esto dio lugar a una posterior modificación, que ya fue en el 2015, y ahora estamos hablando del 2013, una modificación tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial como de la Ley Orgánica Procesal Militar y de la Ley de Encuciamiento de Derechos Humanos. Es decir, ¿y ahora qué? Para que cuando una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al Reino de España en relación con la aplicación de una norma que se entiende contraria al convenio, entonces haya un calce para revisar esas sentencias que pueden haber cubierto todo el arco, incluido hasta el Tribunal Constitucional, como era el caso de Inés del Río. Bueno, esta línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene de particular que las personas bajo la adquisición de los estadios del Consejo de Europa acceden directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tiene esta línea de la fuerza vinculante de la cosa interpretada. ¿Y qué es lo que están poniendo de manifiesto? Pues lo que están poniendo de manifiesto es que en realidad, aunque les llamemos convenios internacionales, el convenio europeo de Derechos Humanos hoy en términos de sistema jurídico, hoy lo dice el propio Tribunal Europeo, pero bueno, creo que es así, es un instrumento constitucional. Es un instrumento constitucional no para organizar la vida o la convivencia o el sistema institucional de un Estado, sino que es un instrumento constitucional del orden público europeo. Es el instrumento que define a nivel constitucional la noción de orden público europeo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que además de ser un instrumento internacional, tiene este carácter de instrumento supranacional y hoy en el ámbito de la Unión Europea, además, este convenio es derecho supraestatal, no internacional, sino supraestatal. Es decir, es derecho amparado por la eficacia de la primacía del derecho de la Unión Europea sobre la primacía de ese derecho sobre los derechos nacionales. Esta línea de reforzamiento, que fue muy importante a principios de este siglo, hubiera tenido su horizonte lógico en la Constitución Europea. El problema es que la Constitución Europea fracasó. La Convención Europea, que es una institución, es un órgano, no permanece, que está previsto en el Tratado de la Unión Europea, la Convención Europea se ha reunido dos veces. Una, para aprobar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que fue proclamada en 7 de diciembre de 2000, en Niza, y la segunda, que Isabel dejó provocada para la formulación de la redacción de un proyecto de Constitución Europea. Se hizo en ese proyecto de Constitución Europea, se presentó en Salónica en el año 2003, e incluyó en esa Constitución una segunda parte, y la verdad es que es muy bonita ese proyecto de Constitución, es muy bonito en términos, no como objeto, incluyó en la segunda parte la Carta de los Derechos Fundamentales y la integró en lo que iba a ser la Constitución Europea. ¿Qué pasó? Pues que el Tratado Constitucional fue requerido de ratificación de los Estados negros y dos de los Estados generadores, Francia y Holanda, el 29 de mayo y el 1 de julio del 2005, lo rechazaron, nos sometió a un referéndum y lo rechazaron. Por lo cual, se paralizó ese proceso de ratificación, se entró en una crisis institucional muy importante de la que se salió en diciembre del 2007 con la firma del Tratado de Lisboa. Bueno, el Tratado de Lisboa reforma el Tratado de la Unión y lo que nos deja de aquel proyecto, lo que nos deja no es desdeñable, lo que pasa que es la edad que se pretendía más. Lo que nos deja es que los derechos, libertades y principios de la Carta de Derechos de la Unión Europea, que es una actualización del Convenio de Roma, tienen el mismo valor jurídico que los tratados, es decir, tienen valor constitutivo, con dos excepciones, que son la del Reino Unido y la de Polonia, que no aceptaron este extremo. Dice también que los derechos que garantiza el Convenio Europeo de los Derechos Humanos forman parte del derecho de la Unión como principios generales. Bueno, si luego algo, pues ya lo explicaría, pero vamos, ser como principios generales no es lo mismo que ser como parte normativa del ordenamiento jurídico. Los principios, lógicamente, son un elemento del sistema junto con los valores y junto con las normas. Pero, lógicamente, lo que hubiéramos que ver es que fueran normas y lo que fueran principios. Y, además, establece el compromiso de que la Unión Europea pueda, porque en el tratado de Lisboa la Unión Europea adquiere personalidad jurídica, entonces, que tenga que suscribir el Convenio Europeo, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues en este punto tampoco hemos tenido suerte porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que no era compatible el acuerdo que se había preparado para la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos con las disposiciones del derecho de la Unión. Es un problema jurídicamente muy serio, pero en todo caso este es el resultado. Y, entonces, ante esta quiebra, la verdad es que lo que se nos ha ofrecido, y no puedo decir que no se haya avanzado, lo que se nos ha ofrecido es, bueno, pues reforcemos el espacio de libertad, seguridad y justicia en el ámbito de la Unión. Lo que antes era el tercer pilar, que desaparecieron los pilares, y lo que se decide es intensificar este espacio. ¿Qué hemos sacado de ahí? Bueno, pues el Consejo Europeo en el 2014 firma unas... Ay, si se me ha olvidado decirme ya... No, 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 no se me ha... No, 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 porque voy a hacerlo así más rápidamente. Firma... Si tu quiero lo que es y ya que se va a salir. Sí, sí, se me ha olvidado completamente. Si veo que la gente cabecea mucho, entonces yo creo que pongas filminas, pero en el tema vamos a intentar. Bueno, lo que hace el Consejo Europeo es fijar unos objetivos estratégicos. No os voy a identificar todos, los tenéis en el texto. A mí me parece que hay dos de ellos que sí están dando resultados, aunque en total son seis. Yo subrayo dos. Uno es la evolución de Eurojust. Eurojust en realidad es una fiscalía, es una... es el origen de lo que ya en realidad es una fiscalía europea. El objetivo, pues el objetivo es la lucha contra la afección a intereses financieros de la Unión Europea. Pero el problema es que desde Asterán, que es donde está la sede de esta fiscalía, que en el futuro se llamará Agencia de Cooperación en materia de justicia penal en la Unión, se están ya hoy, se están realizando actividades coordinadas con las administraciones de justicia de los países miembros que realmente están teniendo una gran eficacia. Es decir, lo que se hace es montar un equipo de coordinación de una manera muy ágil, montar un equipo de coordinación que a la misma hora en distintos sitios produce entradas y registros o produce actuaciones en procesos penales de 6-7 países y está siendo efectivo. Está siendo efectivo no solamente en la lucha directa contra el fraude contra el fraude de los intereses o ataque de los intereses financieros de la Unión, sino también en otros ámbitos, en concreto en el ámbito de la trata de blancas y en el ámbito de la lucha contra la drogadicción, la lucha contra los delitos de la drogadicción o de la guerra. A mí está, no tengo tiempo para detenerme, pero sí, hay que seguir la pista a esta fiscalía europea. Creo que es una buena idea. Y luego también creo una buena idea y esto está muy apoyado por los consejos generales de la abogacía de los países de la Unión, el establecimiento de normas mínimas comunes en derechos procesales, en cómo se hace justicia en los países de la Unión. y han empezado lógicamente por los procesos finales. y el viernes pasado en Donosti hubo una jornada para la presentación de este programa que se llama Programa de Estocolmo y la verdad es que fue muy interesante ver el resultado de esta línea estratégica porque más ni menos que hay seis directivas desde noviembre de 2009 hasta el 2017 hay seis directivas sobre temas procesales penales en donde se han establecido normas mínimas en ámbitos que son muy importantes. Algunos clásicos como la asunción de la pandemia pero otros mucho más complicados como el derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales el derecho a la información en los procesos penales respecto de menores el tratamiento común de los menores sospechosos o acusados en procesos penales y también respecto de las personas buscadas con una orden de detención europea. De estas directivas las que se las que se indicaron hasta el 2015 están ya trascuestas y vamos retrasados el parlamento español va retrasado en tres de ellas pero bueno estamos todavía dentro del plazo de transversión. Con esto podemos entender que la Unión Europea tiende a una federación intercomendental es decir se alinea en esa segunda modernidad que rompe los límites de la primera ilustración y que no se limita por tanto no limita lo humano al europeo lo político al estatal y el sujeto individual al ciudadano podemos entender que esta línea responde a la idea de la declaración universal de los derechos humanos o tenemos que evitar otra vez no hay derecho. Bueno pues esto lo dejo para lo dejo para el debate el segundo tema que voy a tratar ya mucho más rápidamente es bien y entre tanto que pasa con el espacio europeo común de justicia que política es la que se está la que se está desarrollando pues la verdad es que en los vamos desde el desde el 2011 hay un interés en la unión europea por los sistemas de justicia pero hay un interés vincular a los programas de ajuste económico de los estados miembros en concreto desde el año 2012 o sea en el año 2011 ya se define que los sistemas de libertad deben entrar como componentes estructurales en los programas de ajuste económico en el 2012 se define la eficiencia de los sistemas judiciales y se decide integrar la valoración de la eficiencia y los progresos de la eficiencia de los sistemas judiciales dentro del semestre europeo es decir dentro de los informes periódicos donde se da cabida a las reformas presupuestarias y estructurales más importantes ¿qué es lo que se aborda cuando dice la Unión Europea eficiencia judicial? bueno hay un acercamiento que es tradicional y otros que son más novedosos el tradicional es que la eficiencia de la justicia responde a la finalidad de establecer el suelo del Estado de Derecho y de la defensa de los valores fundantes de la Unión Europea hay un segundo plano que dice bueno es que además los sistemas judiciales en la Unión Europea resultan clave para la construcción de la Europa del derecho para la construcción en definitiva de una Europa en la que se aplica el derecho de la Unión Europea la clave para esa implantación es la confianza y entonces los sistemas judiciales son claves en esa en esa en esa en esa pretensión y a su vez en el reverso la ineficiencia de los sistemas judiciales grava el funcionamiento del mercado y a partir también de este año lo que lo que se recoge lo que se recoge es objetivos que definen de manera mucho más concreta esto que se persigue con la eficiencia judicial y en cuanto se resume en dos objetivos hacer más predecible la aplicación del derecho comunitario europeo lo que entiende que constituye una condición previa necesaria para la inversión y configurar un entorno más propicio para las empresas y trabajos que restaure la confianza etc. En el 2013 la Unión Europea se dota de un instrumento que conocimos su última edición la conocimos a principios de esta semana aunque la fecha de la opción es un poco más es de abril pero se ha conocido esta semana el instrumento se llama Cuadro de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea una herramienta para promover una justicia efectiva y fomentar el crecimiento se aprobó la última edición que es la quinta que se ha aprobado se aprobó en el 10 de abril de 2017 y en ese cuadro de indicadores que ahora vamos a ver alguno alguno de ellos si somos capaces de coordinarlos pero no estoy muy seguro de es un poco más adelante un poco más adelante eso es ese sería ese sería uno de este tipo de cuadros son los que vamos a los que vamos a tener en la en la en la que es este cuadro de indicadores de la justicia en la en la Unión Europea lo que se trata es de obtener datos objetivos fiables y comparables sobre tres extremos sobre la eficiencia luego ahora os diré en qué consiste la eficiencia sobre la calidad y sobre la independencia de los sistemas judiciales y a estas tres cualidades se les se les califica como las necesarias para que pueda darse un sistema judicial efectivo eficiencia que aquella eficiencia bueno está por algún sitio pero bien déjalo en eficiencia lo que se lo que se mide no yo creo que vamos porque es que si no me voy a me voy a despistar y que voy a lo que se mide en los cuadros esto está lógicamente en internet y está muy y son interesantes y es interesante buscar ES que lógicamente es España y ver que estamos francamente mal luego veremos en concreto en este tema del gasto en la judicatura o sea en jueces pues ya Pedro lo indica pero en el anterior que es el gasto presupuestario no vamos a ver no no déjalo déjalo Pedro de verdad que yo soy un doctor de gasto bueno factor de eficiencia mira eso es busca ahí es luego doy unos datos muy concretos sobre en concreto sobre el gasto presupuestario yo creo que es que es importante si yo estoy haciendo esto soy estupendo bueno entre la humanidad y Italia entre la humanidad y Italia y con de los 27 con muchos de los delante que es bueno que mide la eficiencia en realidad la eficiencia mide la duración del procedimiento tiempo respuesta la tasa de resolución que es la relación entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos ingresados en un periodo anual y la tasa de confección que lo que mide es la relación entre el número de asuntos pendientes que no quedan por resolver al final del año y el número de asuntos totales ingresados en un periodo el segundo parámetro la calidad la calidad se mide por las garantías en el acceso a la justicia y por la existencia o no de vetos alternativos de resolución alternativa de conflictos por la facilitación de recursos materiales y humanos por el establecimiento de instrumentos de evaluación y por la utilización de normas de calidad sobre aspectos relativos al funcionamiento de sistemas judiciales y la independencia judicial lo que se mide en realidad es la percepción la percepción de la independencia judicial a partir de los resultados de la encuesta del fíbulo valómetro las garantías jurídicas de la independencia judicial estructural y la participación de los miembros del poder judicial en la definición de los criterios atinentes a la determinación de los recursos financieros o sea si los jueces participamos y esto me da la risa tremenda que si los jueces participamos en la definición del presupuesto del presupuesto que necesitamos para llevar a cabo el servicio público de la no resulta en modo desdañable lo que se está haciendo con estos indicadores otra cosa es si realmente cuando dicen eficiencia lo que se está diciendo realmente es la busca de un incremento en el número de sentencias y de resoluciones judiciales es decir no la calidad sino la cantidad cuando se refiere a la calidad tampoco sería la calidad de las resoluciones sino que sería la calidad técnica de la organización que esto sí se mide bien el uso de las TICS y además se hace de manera muy precisa pero es la calidad técnica de la organización no la calidad de las decisiones y cuando se refiere al estado de salud de la independencia judicial que España siempre sale muy mal y además con razones para ello pero no con razones fundadas en la actuación de los jueces sino con razones fundadas en la actuación del sistema de gobierno y del sistema de selección de los magistrados de algunos niveles judiciales con lo cual el juez que está realmente haciendo el trabajo judicial recibe toda la mala la mala imagen pero no disfruta de ninguna de las prebendas que podemos disfrutar lo que en la prensa se suele llamar la cúpula judicial pues eso no nos lo perdonan los jóvenes no nos lo perdonan pero es verdad que ese estado es la percepción sociológica es la imagen social y esa imagen social no la dan los que están haciendo justicia en los jubados en los humanos unipersonales sino que la da la audiencia nacional a veces el tribunal supremo a veces el consagrado del poder judicial pero eso dentro de la administración de la justicia realmente es una franja muy pequeña para explicar lo que hace la administración y más para atrás y donde pone la posición de la administración más atrás eso en la posición eso bueno este es el último punto no sé si aguantáis o me parece que hay tres ejes para saber cómo está evolucionando la administración de justicia en la comunidad autónoma el primer eje es que creemos y lo ha dicho antes yo y lo ha percibido yo creo que percibido muy bien el primer eje es cómo estamos en interacción en el entorno del sistema institucional autonómico como Tribunal Superior de Justicia y luego como el eje en concreto en el mandato de un libro desarrollado como el eje más relevante al inicio del mandato y que ahora se sostiene porque en definitiva es una de las claves que ahora desarrollaré en segundo lugar creo que hay un eje que es la disposición de los jueces a medir su eficiencia en la contribución al desarrollo económico comprometido con la verdad del modelo de hacer europeo creo que en estos años los jueces en el País Vasco lo han hecho o sea que y eso no se manda y se hace sino que o se percibe en toda la crisis de las ejecuciones hipotecarias fue muy evidente ahora creo que va a ser también evidente a partir del mes de junio que montamos un dispositivo para afrontar las reclamaciones de las cláusulas suelo y de las cláusulas vamos de los problemas de abusividad en los contratos bancarios con un montón de dispositivos ya veremos a ver si funciona o no funciona pero si funciona desde luego los jueces iba a decir a coste cero es decir los jueces que van a implicarse ahí no van a recibir un euro más por su trabajo y lo van a hacer ¿cuánto va a durar esto? o sea los jóvenes ¿cuánto van a aguantar este tipo de exigencias que no bueno yo lo que pienso es que aguantará lo que vaya traduciéndose en la imagen social de la judicatura es decir que si los jueces ven se ven reforzados en su legisumidad en su legisumidad social entonces lo harán y lo harán a un cuarto no por supuesto los jueces no pueden ir mucho menos pero es verdad que cuando se nos piden este tipo de esfuerzos no se piensa en ninguna ni siquiera iba a decir que ni siquiera les damos las gracias y esto no es verdad porque en el País Vasco sigan las gracias a los jueces cuando puedan con este esfuerzo pero ni siquiera esto es un mismo bueno la realidad de la administración de justicia en el País Vasco pues en 1989 se constituía el Tribunal Superior de Justicia por primera vez o sea no había habido una organización territorial de todos los juegos y tribunales con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco una parte de esa organización estaba dependía de la audiencia de Burgos otra parte del día de la audiencia de Pamplona bueno voy a saltar todo lo que pueda en 1989 tenemos 137 jueces 96 secretarios y 95 fiscales hoy y perdón y 95 órganos judiciales hoy tenemos 169 órganos judiciales unipersonales o sea juzgados 11 secciones de audiencias provinciales 7 secciones de Tribunal Superior y y esa organización la servimos 231 jueces y magistrados 192 secretarios judiciales 96 fiscales y 1596 funcionarios de carrera los cuerpos de médicos florenses gestión tramitación y auxilio judicial esto 1596 hay que sumarlo en 20 y tantos por ciento más que no son funcionarios de carrera sino que el avión nos presta vamos facilita refuerzos sin o sea hay personas que no son los servicios si pasas Pedro para que se no lo tenga eso es los servicios que presta la comunidad autónoma que tiene las competencias transferidas desde el 1 de enero en 1988 son estos que hay hay normales no perdón un poco más adelante ya veis que el Instituto Vasco de Medicina Legal el Servicio de Defensa Pública para la Comunidad de la Secretaría de la República el Servicio Vasco de Presión de Penas el Servicio de Justicia de Menores la verdad es que son espléndidos servicios en general suelen ser la envidia de los vecinos o de cuando tenemos reuniones de 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 justicia pues siempre nos dicen pero es verdad que esa relación de de servicio supone una una inversión muy muy importante segundo factor que es esta interacción nuestro Tribunal Superior de la República fue instituido por el Estatuto de Autonomía luego lo recogió una ley orgánica que lo hizo en 1985 pero no lo instituyó la ley orgánica de Autonomía lo instituyó el Estatuto de Autonomía lo instituyó con dos finalidades una finalidad de carácter institucional que es la proyección vertical del sistema de poderes públicos en el Estado de Derecho es decir proyectar sobre la comunidad autónoma el poder judicial junto con el poder ejecutivo y con el poder legislativo y una segunda finalidad que a la que se le da mucha importancia yo creo que ahora la tiene pero no la ha tenido durante todo este periodo que es el que sea el mascarón de prueba de la modernización de la administración de la justicia el que las comunidades autónomas puedan a través del Tribunal Superior de esta organización que culmina en la comunidad autónoma puedan en definitiva pues promover servicios públicos de calidad en el ámbito de la administración de justicia y esto yo creo que en la comunidad autónoma del País Vasco tenemos que estar sinceramente lo digo nos llevaremos bien para o regular dependiendo de las legislaturas y de los gobiernos pero en todos los gobiernos desde el momento de la transparencia todos los gobiernos no que se han planteado el servicio a la administración de justicia el hacer de administración de la administración de justicia se han planteado sin pensar en el retorno yo recuerdo un presidente un ministro de justicia que nos dio la explicación no es que la justicia es muy difícil convencer a los gobiernos autonómicos porque la justicia no tiene no tiene retorno electoral yo esto la verdad no lo había oído nunca en la experiencia profesional en el País Vasco y creo además que no lo he oído porque no se ha planteado y creo también que no ha habido ese planteo así los datos que nos va a dar la estadística que ahora pasó a decirlo creo que ese es el resultado y eso es lo que de manera confrontada o sea no la conseja de la justicia creo que eso que podemos de lo que podemos estar orgullosos que es que es que en los órganos judiciales del País Vasco la tasa de resolución es de 1,03 es decir el 1 sería que se resuelve lo que entra y 1,03 quiere decir que se resuelve un poco más de lo que entra al año es una tasa de resolución superior a la media en España hay una una tasa de pendencia que es de 0,33 y además se mantiene bastante constante quiere decir que el 33 en definitiva por ciento de los segundos que entra en el año es tanto había en tramitación al final del año es decir el último trimestre la media en España es del 0,37 hay una menor tasa de congestión es decir sumando los que están pero bueno nos vuelve a dar la misma idea es del 1,31 quiere decir que el retraso a cada cada año afecta a un máximo del 31 por ciento de los asuntos tiene una muy alta tasa de ejecución de sentencias a la que los juristas le damos muchísima importancia es decir que una vez decidido se ejecuten y tiene la menor tasa de litigiosidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad junto con La Rioja y con Navarra yo esto me pregunta por qué creo que podría hacer alguna hipótesis que no lo sabemos pero lo cierto es que en España la tasa de litigiosidad está en el 124,9 asuntos ingresados porque la mil habitantes y en la comunidad de la comunidad está en 86,99 seguro que quiere decir algo pero bueno si queréis lo tratamos es muy importante también creo que este es un retorno estupendo en la estabilidad de la plantilla judicial ahí el cambio ha sido brutal y por lo tanto voy a hablar de los últimos 10 años porque si dijera la serie histórica entonces nos pondríamos nos deprimiríamos pero en los últimos 10 años se ha movido la estabilidad de los jueces en el destino en el país vasco se ha movido entre el 83 y el 93 por ciento de la plantilla judicial quiere decir que cuando más jueces por año han salido en los últimos 10 años han sido de menos de 20 por cada 10 o de 2 por cada 10 y esto hace que el destino en el país vasco tenga atracción y claro estos son datos lo que tendríamos que medir si mira ahí están los datos conscientes al año pero nos despistofaríamos hay un factor de calidad que no miden esos datos esos datos son bastante buenos pero lo que no miden es que contribuye esto a la realización del principio de paz jurídica en la vida cotidiana que contribuye esto a que las decisiones judiciales gocen de esa relativa estabilidad a la que llamamos seguridad política y si con esto estamos o no contribuyendo a la confianza de la ciudadanía en el estado de derecho lo que es seguro es que intentamos persuadir no solamente a las sociedades sino sobre todo a los gobernantes de que gastar en justicia es gastar en un sector institucional estratégico para el desarrollo económico tratamos de convencerles de que los recursos que nos faciliten van a contribuir a evitar la destrucción de empleo y a facilitar un contexto de seguridad ciudadana que pueden ser factores que favorezcan el desarrollo económico y que esto es para lo que para nosotros tiene sentido cuando decimos eficiencia y entonces ya viene el contraste el contraste que tenéis ahí proyectados los presupuestos el del 2016 está pero no pero han querido facilitar va a salir en unas semanas pero en todo caso sigue la misma línea de tendencia esta serie lo que da está en todas las comunidades autónomas está en todas las comunidades autónomas el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial las cantidades la verdad es que son simple y sencillamente decrecientes en el año 2012 lo que se empleó por las comunidades autónomas y por el Ministerio de Justicia y la Consejo General del Poder Judicial en Justicia fueron 3.742 millones y en el año 2015 3.488 millones o sea que es decreciente y el decremento ha sido más interanual ha sido y ya una ultimísima palabra sobre creemos que la mayor confianza de nuestra sociedad en su superstición creo sinceramente y los barómetros en concreto los barómetros lo han reflejado en algún momento creo que la imagen institucional de la justicia en la Comunidad Autónoma que es Vasco ha encontrado dentro de estar en unas en unas en unas franjas claramente mejorables yo creo que desde la justicia podemos contribuir a esa confianza institucional que se ha desgarrado por la producción política económica y administrativa y creo que los jueces debemos asumir el dar respuesta a ese repuesto social y lo debemos asumir comprometiéndonos sobre todo a una más intensa transparencia que practicamos y a una mayor claridad expositiva en la motivación de nuestras decisiones ahí me parece que esa es la clave cuando la persona que tiene que cursar en un proceso recibe la sentencia mi experiencia es que no necesariamente a quien no se le da la razón se marcha de injusto lógicamente pero no se marcha airado si le explicas por qué no se le ha dado la razón y el problema es que para eso primero tenemos que escribir un mejor castellano probablemente nos tendremos mejor sintaxis pero más importante que eso lo que tenemos es que asumir que ese es un compromiso constitucional que tiene que ver precisamente con eso que la constitución señala es una metáfora pero que la señala como medida que es que la justicia emana del pueblo si el pueblo no entiende nuestra justicia es que entonces no estamos en el camino a la constitución y ya es que yo creo que ha respondido obviamente las expectativas que teníamos sobre la justicia de la nueva organización no solamente eso nos ha hecho un repaso completo de lo que significa la justicia atletando nuestra comunidad vamos a comer y luego vendrán a la le damos un repaso a la le damos a la le damos a la le damos a la 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 Gracias por ver el video.